¿Qué es Sergio Vidal? En este contexto de vivienda industrializada y es muy importante tal como indicaba Leonardo que en este segmento uno apuesta a tener una mayor optimización de los espesores, tener espesores del orden de lo más cercano al máximo o al mínimo aceptable por una cuestión de competitividad, eficiencia y productividad. Y en ese contexto también nos va a interesar que nuestros hormigones utilizados en obra sean durables en el todo sentido de la palabra. En ese contexto, un término que puede ser muy utilizado en términos de durabilidad, hay que centrarnos un poquitito en lo que es la durabilidad. Hay muchas definiciones, nosotros tenemos las nuestras, ustedes deben tener una intuición más o menos, pero en el fondo radican en centrarse en condiciones que el elemento utilizado, en este caso el hormigón, cumpla los estándares para los cuales fue diseñado. En particular, manteniendo condiciones como su forma, calidad y serviciabilidad. Eso está dado fundamentalmente cuando tenemos ambientes agresivos. Uno a veces puede pensar que los ambientes agresivos pueden ser condiciones muy extremas, a veces se puede pensar en una obra marina, industrial, etc. Pero en condiciones normales, como puede ser la ciudad de Santiago, por ejemplo, perfectamente podemos tener condiciones que pueden afectar la durabilidad de las estructuras. Me refiero a carbonatación, tenemos altos grados de contaminación ambiental, por lo tanto en ese sentido también es importante que tengamos estructuras que puedan ser durables. También está el tema de la impermeabilidad, en el sentido de que tenemos zonas que son lluviosas, la solución por lo tanto tiene que ser impermeable tanto al paso de agua como al de vapor de agua. Por lo tanto es un concepto que tenemos que tener en consideración al momento de elegir el producto para nuestra solución. ¿Cuáles son las variables que nos pueden afectar? Condiciones, ya lo hablábamos, marina, ambientes agresivos, carbonatación como puede ser por el producto de las condiciones ambientales, CO2. Algunas condiciones en el diseño de las estructuras, es importante cuando estamos hablando de elementos de bajo espesor. El recubrimiento, como bien algo indicaba Leonardo también, ahora desde el punto de vista de la durabilidad, es importante mantener las condiciones mínimas de recubrimiento y evidentemente la selección de los materiales adecuados en la confección de los hormigones, independiente de que estos sean confeccionados en obra o que sean de hormigón premezclado. Por lo tanto también tenemos que tener en consideración esas variables desde el punto de vista del destino final de nuestro elemento. En términos de recubrimiento hay algunas recomendaciones como lo indica la norma 430 y ACI, en términos de que hay que mantener condiciones de espesor de recubrimiento mínimo en función del ambiente en que nos encontremos. No vamos a entrar en detalle, ahí está, hay una tabla. En general, en condiciones normales, los espesores que utilizamos satisfacen los requerimientos desde el punto de vista de durabilidad, fundamentalmente proteger a la enferradura de riesgo de corrosión. En términos del diseño de los hormigones hay distintos puntos que tenemos que abordar. Los áridos que tengan la calidad adecuada en términos de sus componentes, granulometría, contaminación, cloruro fundamentalmente. Afortunadamente en esta zona no es tan riesgoso como en la zona norte. El uso de cementos adecuados, un punto no menor, las recomendaciones en general cuando estamos hablando de durabilidad, apuntan al uso de cementos con adiciones, es decir, utilizar pusolanas o escoria granulada de alto horno, como es la tendencia mayoritaria en nuestro país que hace años hemos adoptado esa práctica y nos ha permitido tener estructuras que pueden ser durables. Y además considerar las dosis mínimas indicadas en nuestra normativa. Lo que coloqué ahí es una tabla que se ve un poco enredada tal vez, pero es referencia internacional, el código ACI 318, que es parte de nuestro código de diseño, y justamente habla que en condiciones más severas, sobre todo en ambientes con sulfato, hace relación a que se utilicen cementos con estas adiciones que permiten incrementar por medio químico, digamos, por interacción química con el cemento, del uso, la durabilidad de las estructuras. En nuestro caso tenemos incorporado en los cementos el uso de estas adiciones. Como les comentaba, en términos generales, nuestros cementos grado corriente, clase pusolánico, cumplen con esa definición, lo mismo que los cementos alta resistencia, o sea, son productos adecuados para tener hormigones que puedan ser durables en vuestras obras. Cementos que, como algo les he indicado, las adiciones confieren propiedades, dado que químicamente actúan, no solamente desde el punto de vista de la impermeabilidad, sino pasivando efectos nocivos que podrían generar condiciones ambientales severas. Un tema también que contribuyen a inhibir reacción alcaliárido, que es un tema que en nuestro país lo tenemos presente, tenemos áridos que pueden reaccionar químicamente con los cementos, pero el uso de adiciones inhibe justamente esa reacción, por lo tanto, evitamos el riesgo de tener deterioro de las estructuras producto de esta reacción expansiva, que puede ser nociva, producto de la interacción entre áridos y cemento. Productos que tienen gran uniformidad y que cumplen íntegramente todos los puntos indicados en nuestra normativa, por lo tanto, pueden ser utilizados con toda tranquilidad y sus obras van a tener la calidad requerida. Eso es en términos generales de durabilidad. Ahora quiero comentarles un poco, invitarlos a que conozcan algunos beneficios de algunos productos que son apropiados para el uso de viviendas industrializadas. Vamos a partir de algunos de los más básicos en términos de hormigones. Algunos de ustedes ya los conocen, como los indicó Leonardo en su presentación. Y vamos a comentar también, como alguien hizo una pregunta por un producto que satisface estándares térmicos, vamos a terminar hablando un poquitito de aquello. En primera instancia, que yo diría que es el producto que más se utiliza en términos de vivienda industrializada, son los hormigones fluidos, que en rigor no es un hormigón autocompactante, sino son hormigones que tienen un asentamiento de cono tal, que facilita la colocación del hormigón en obra, pero sí requieren algún grado de energía de compactación. Y por lo tanto generan una muy buena calidad en términos del resultado final de la obra. Son productos que tienen gran fluidez, no generan segregación, están confeccionados con aditivos que químicamente permiten modificar la fluidez, es decir, no es pura agua lo que se les agregue para modificar su fluidez, por lo tanto eso también asegura que sean estructuras impermeables con alto grado de durabilidad, pueden ser colocados, y generalmente este producto es colocado por medio de bombeo, tiene el diseño de mezcla adecuado para ello, permite ser utilizado en elementos con alta cuantía de enferradura o en zonas de alta congestión, con instalaciones, tuberías, etc. Por lo tanto, desde ese punto de vista es una muy buena alternativa para ser utilizado en viviendas industrializadas. Alta durabilidad, podemos tenerlo en los rangos más normales, incluso pueden ser mayores a lo que está indicado ahí, pero los normales entre grado H20 hasta H45 en resistencia a medida de 28 días. Los tamaños máximos de áridos pueden ser desde 13 milímetros hasta 40 milímetros, siendo, para el caso de, dados los elementos que estamos hormigonando, lo más habituales que sean en tamaños de 20 milímetros, considerando que son elementos de espesores del orden de 20 centímetros, por lo tanto, eso es lo recomendable, pero técnicamente es posible diseñarme, efectuar diseños con mayores tamaños máximos. De la misma manera que es posible obtener mayores resistencias, pero en rigor, para edificación relativamente convencional, no es requerido. Asentamientos de cono, generalmente, por definición, los hormigones fluidos están entre los 14 y los 20 centímetros de asentamiento de cono. Aquí tenemos algunos ejemplos de aplicación de hormigones fluidos en algunos proyectos en que hemos entregado o suministrado como nuestra filial ReadyMix. Otra alternativa puede ser un hormigón autocompactante. No necesariamente es obligatorio utilizarlo. Hay que evaluarlo en función del diseño que se tenga en el proyecto, las velocidades de avance que se requieran. Este es un hormigón que tiene una tecnología algo distinta a la anterior, dado que la condición de diseño permite generar un material que tenga una fluidez mayor al caso que vimos anteriormente, de modo que no requiera energía de compactación, es decir, consolide por su propio peso. Es generalmente recomendable su uso cuando tenemos alta congestión de armadura o queremos tener elevados ritmos de producción de colocación de hormigón en faena. Son productos altamente fluidos, lo cual genera algunas consideraciones especiales en obra. No es cuestión de cambiar de un producto hormigón fluido a un hormigón autocompactante. Hay que hacer algún estudio previo, sobre todo hay que incrementar algunos cuidados, como por ejemplo, el producto de su fluidez se incrementan las presiones de moldaje. Hay que tener un muy buen sello entre los moldajes, de modo de poder asegurar esta inquietud y no tener problemas posteriores al momento del desmolde. Ahorro en términos de personal y equipos. Estamos eliminando una faena desde el punto de vista de todo lo que es relacionado con la vibración y la colocación se hace mucho más eficiente. También es un producto que evidentemente puede ser bombeado. En términos de algunas propiedades, las resistencias también pueden ser un poco mayores en términos normales, de entre 250 y 500 kilos por centímetro cuadrado, medidos a 28 días. El método de medición, aquí a diferencia de lo que veíamos en el caso anterior, que hablábamos de asentamiento de cono, aquí es por medio de escurrimiento o flujo que se utiliza el mismo equipo del cono de Abrams, pero no se mide el descenso, sino lo que se mide el diámetro de escurrimiento, de la mancha, entre comillas, que queda producto de levantar el cono de Abrams al momento de efectuar el ensayo. Tamaños máximos nominales de áridos, 10 a 13 milímetros, puede ser 20 también. Lo normal es que tiendan más a ser a 13 milímetros en general, dado que el producto está generalmente diseñado o pensado en estructuras con altas cuantías de enfierradura. Por lo tanto, eso hace que uno piense en tener menor tamaño de partículas de áridos, de modo de evitar riesgo de atrapamiento y los consecuentes problemas de oquedades mayores, ónidos de piedra. Evidentemente es bombeable y es un producto, dado que la tecnología empleada en términos de diseño de mezcla, aditivos, etc., no es por medio de adición de agua, como uno podría pensar, sino es por química, por lo tanto es un producto que tiene muy baja exubación. En términos generales, esos son los productos más normales en vivienda, pero también podemos pensar en otro tipo de alternativas. Podemos pensar en hormigones que podríamos denominar arquitectónicos, y aquí es un concepto bastante más amplio, pero podríamos quedarnos no solamente en el hormigón, sino que el hormigón sea nuestra terminación final por el exterior de nuestra vivienda, considerando que podemos modificarlo de modo de poder tener alguna solución con colores, texturas, o si nos gusta el hormigón, podemos, y tenemos la tecnología en términos de moldaje y buena, adecuada mano de obra, de dejar el hormigón directamente a la vista, pero podemos incluso modificar por medio de pigmentos o algunos otros medios, su color, podemos llegar a distintos tonos de hormigón, colores blancos, verdosos, rosados, distintas tonalidades, o modificar también sus texturas por medio de tratamientos después en un proceso de colocación. Es una solución perdurable en el tiempo, por lo tanto aquí está pensado que el hormigón sea el elemento de terminación, va a quedar a la vista, por lo tanto necesariamente tiene que ser un hormigón con alto grado de condiciones de durabilidad implícitas en él, porque es la cara que va a quedar expuesta al ambiente, a los agentes agresivos, tiene que ser impermeable, tiene que ser resistente a los agentes ambientales, a atmósfera, CO2, etc. Es un producto que generalmente para estas aplicaciones deben ser considerados hormigones bombeables, con fluidez, o mejor dicho, asentamientos de cono, de 14 centímetros o superior, de modo que en viviendas de este tipo, con bajos espesores de muros, tenga una adecuada colocación, bombeable como os había dicho, bueno, y también nos genera atributos que son valorables, o sea, vamos a tener una solución que va a perdurar en el tiempo, la terminación, el hormigón, la vivienda no va a requerir pintura u otro elemento, solamente va a estar con mantener el hormigón a la vista, por lo tanto no requiere mayor, disminuye los costos de mantención desde el punto de vista del usuario final. Y aquí pasamos un poco a otro tema, otro producto, este es un producto nuevo, digamos, fue fruto de un largo proceso de investigación y desarrollo, llevamos varios años desarrollándolo, hasta el presente año que hemos logrado introducirlo al mercado, hace algún par de meses atrás fue su lanzamiento, se trata del hormigón térmico estructural Aislacret, que es un producto que, junto con poseer las mismas características que puede tener un hormigón convencional, en términos de resistencia, durabilidad, trabajabilidad y otros aspectos asociados a que tiene cualquier tipo de hormigón, tiene el atributo que lo hace ser un hormigón térmico que permite subsanar o abordar como un solo material lo referente a lo estipulado en la ordenanza o reglamentación térmica, como indicaba Leonardo, desde el año 2007, existe un punto de la ordenanza que obliga a las soluciones constructivas de muros perimetrales cumplir ciertos estándares de aislamiento térmico en términos de resistencia o de transmitencia térmica, según como lo veamos. En ese contexto, este producto, junto con satisfacer criterios estructurales, por decirlo de alguna manera, o un hormigón convencional, aborda esa problemática y permite que utilicemos, como vamos a ver más adelante, única y exclusivamente hormigón como elemento de solución estructural y determinación. Es decir, no necesitaríamos para la mayor parte de las zonas térmicas elementos aislantes adicionales para dar cumplimiento a las disposiciones indicadas en la ordenanza general de urbanismo y construcción. ¿Entre qué beneficios puede tener? No requiere revestimiento. Permite abordar desde zonas térmicas 1 hasta zona térmica 6. Son 7 las zonas térmicas, o sea, el sur extremo sería el que no estaría pudiendo ser abordado íntegramente con hormigón. Desde el punto de vista del diseño, permite obtener muros con menores espesores para abordar la reglamentación térmica, es decir, para una zona térmica 3, como lo es Santiago, podría bastar con 10 centímetros de espesor de muro, en términos de hormigón, y con eso se satisfacen los criterios establecidos en la ordenanza. También permite incrementar en términos de superficie útil, porque si bien puede ser despreciable que perimetralmente una vivienda tengamos que colocarle por el lado interior un elemento aislante, como el sándwich de polistino expandido con yeso cartón, pueden ser un par de centímetros, pero si nosotros ubicáramos todo eso perimetralmente, puede ser fracciones de metro cuadrado o metros cuadrados que podrían quitársela a la vivienda, y aquí los estamos aprovechando. Desde el punto de vista del constructor, reduce costos, porque es una solución térmica y estructural a la vez, reduce los plazos, porque estamos hablando que eliminamos la partida que ahora es obligatoria, y colocar revestimientos adicionales para dar cumplimiento a la reglamentación térmica, y también desde el punto de vista del constructor, es una solución rápida de ejecutar, porque es hormigono y tengo la solución lista. También dado su condición de térmico, desde el punto de vista de la tecnología del hormigón, aprovecha precisamente ese concepto de térmico, y aprovecha el calor de hidratación del cemento, por lo tanto permite obtener resistencias tempranas. Yo no hablaría más bien de resistencia, el concepto de ir a ser madurez temprana, por lo tanto permite recuperar moldaje, sobre todo en tiempo frío, con algo mayor de velocidad, y es un tema clave en lo que es vivienda industrializada, porque uno de los puntos que podríamos decir, cuello de botella a veces, es justamente las faenas de sacar moldaje, y recuperarlo, y utilizarlos en la próxima faena. Por lo tanto, desde ese punto de vista, también puede colaborar desde ese punto de vista. Propiedades, bajos coeficientes de conductividad térmica, estamos hablando de valores cercanos a 0,25, 0,3 Wm grados Celsius, o grados Kelvin, versus el 1,63 que tiene el hormigón, por lo tanto, es un material con muy alta capacidad de aislación térmica en sí, eso hay que jugarlo con el espesor para llegar a resistencia o transmitancia, posee tiempos de fraguados relativamente normales, pero aprovechamos en términos de madurez, el calor de hidratación del cemento, por lo tanto podemos, sobre todo en tiempo frío, efectuar desmoldes tempranos, hormigón con menor potencial de retracción térmica e hidráulica, bastante estable como producto, fluido, por diseño, este producto está pensado en tener asentamientos de cono del orden de los 18 centímetros, más o menos, por lo tanto es un hormigón que puede ser fluido, no autocompactante, pero sí fluido, y disponible en resistencias entre los 200 y los 350 kilos, tamaño máximo, más o menos dentro de los normales, 40, 20 o 13 milímetros. Beneficios para ir terminando, este producto entrega beneficios para todos los integrantes de la cadena de valor, desde el arquitecto, que permite aprovechar espacio útil, mejorar rendimiento para los ingenieros, desde el punto de vista de la eficiencia energética, reducir en otro tipo de obras que se requiera, reducir cargas de aire acondicionado, cumplimiento de reglamentación, y para el usuario también, porque le estamos entregando una solución que es desde el punto de vista de costos, perdón, entrega mayor durabilidad, desde el punto de vista de que es una solución sólida, a diferencia de las otras terminaciones que podríamos tener, aprovechar el espacio, y eficiente térmicamente. Ese cuadro resume un poco lo que hemos conversado, en términos de abordar las distintas zonas térmicas, en función del valor reglamentario, y el valor que podemos obtener nosotros, o sea, la reglamentación dice que el límite máximo de transmitancia debe ser 1.9, para una zona térmica 3 como Santiago, con 10 centímetros de espesor de muro, podemos obtener un valor de 1.8, o sea, cumplimos con la idea de holgura, la reglamentación térmica, si queremos ser más eficientes podemos utilizar mayores espesores, y evidentemente disminuimos el valor de transmitancia térmica. Estas soluciones se encuentran aprobadas, y están incluidas en la última versión del listado de soluciones constructivas, para reglamentación térmica, que fue aprobado ahora en julio de este año, por lo tanto es una alternativa que puede ser utilizada sin ningún problema, y no es necesario pasar por las alternativas, como indicaba Leonardo, si es un material nuevo, pasar por memorias de cálculo, no, ya es un producto que se encuentra inscrito, y hay 11 soluciones de distintos espesores, que por sí solas cumplen distintas zonas térmicas, como lo indica esa pequeña tabla. Eso era lo que queríamos contarles en términos de soluciones alternativas, de hormigones que pueden ser utilizados en viviendas industrializadas, asegurando la durabilidad de sus estructuras. le damos un fuerte aplauso entonces a Sergio Vidal, Gracias.